Hombre, claro, he tenido muchas escenas de acción. Yo soy Álvaro Bennett y mi personaje es Buen Día. Bueno, yo creo que no se tiene que perder esta historia porque es una historia muy bonita, es una historia de época. Pocas veces se hacen este tipo de historias donde el amor y el desamor está tan presente, pero en un contexto también de historia, ¿no? Porque la Reina de Indias existió y se cuenta una historia muy bonita que creo que la gente tiene que conocer. Bueno, no se pueden perder Reina de Indias porque es una historia que les va a fascinar, les va a encantar, se lo van a pasar increíble con su familia, van a llorar, van a reír, van a emocionarse. Así que les mando un saludo muy grande. Aquí Álvaro Bennett, buen día.